Por la mañana de este miércoles 24 de febrero, se llevó a cabo un evento de conmemoración con motivo del Día de la Bandera, en el Asta Bandera Monumental ubicada en la avenida Doctor Manuel Nava, en el municipio de San Luis Potosí. Al evento acudieron diversas autoridades estatales y municipales, pero este fue liderado por el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López y por el secretario de Educación Joel Ramírez Díaz. Este último explicó las condiciones sanitarias con las que se realizó la ceremonia y el significado de este símbolo patrio para los potosinos. Lo que cambia, lo que sigue intacto es su ferviente compromiso de salvaguardarla con honor, con lealtad, con la vida misma si fuese necesario y lo es porque nuestra bandera es el manto protector que ha acompañado a los mexicanos en su lucha por la libertad, por la justicia, por la paz, por la integridad del territorio nacional y por la grandeza de nuestra patria. Ahí reconoció el esfuerzo del sector educativo y de las autoridades. En la comunidad educativa potosina somos conscientes que estamos en un momento histórico para la educación en el que el trabajo colaborativo de nuestros docentes y los padres de familia será la conjunción de esfuerzos que nos ayudará a enfrentar de mejor manera la responsabilidad de proporcionar servicios educativos en San Luis Potosí. Por otra parte, el mandatario estatal entregó la bandera mexicana a las corporaciones que salvaguardan la zona metropolitana, es decir, a la Policía Municipal de San Luis Potosí y de Soledad de Graciano Sánchez, así como a la Fuerza Metropolitana. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.